La ocasión para invitarles a la primera reunión de archivos universitarios sobre la autonomía universitaria es un buen motivo para reunirnos a hacer un inventario. ¿Qué tenemos? ¿Qué memoria? ¿Qué oralidad? ¿Qué documentos? Y pensar en la autonomía a 100 años, a la víspera de 100 años de la reforma universitaria de Córdoba es ocasión para también saber qué papeles tenemos en las manos sobre ese pasado. Un pasado que tenemos que repensar para el futuro. Es por eso que la reunión a la que convocamos nos importa que archivistas, estudiosos, actores, actores de una serie, de una secuela de movimientos que se desarrollaron a partir de la reforma de Córdoba de 1918 están en la memoria de nuestras universidades. Es por eso que nos interesa tanto el papel como la memoria oral. El movimiento reformista de 1918 tiene un impacto en la región latinoamericana que se va extendiendo en términos espaciales y definitivamente en términos temporales. La reforma planteada en Córdoba lo que tiene es una profunda convicción social y tiene una serie de planteamientos que emancipan a los sujetos y que buscan emancipar a la sociedad. Tiene una perspectiva claramente democratizante, tiene una perspectiva con una vocación latinoamericana, tiene una perspectiva de libertad al interior de las aulas. La conservación, la organización, la descripción y la difusión del patrimonio histórico documental que conservamos por fortuna en nuestros acervos centrales o históricos de las universidades es la memoria colectiva de los estudiantes, de los profesores, de los investigadores de nuestras universidades.